Tres formas de hacer que se enganche y se sienta más atraído o atraída. Primera, en plan divertido, reta, desafía, provoca, rivaliza con esa persona. O sea, haz que quiera ganar y se enganche. Segunda, sé espontáneo, sé emotivo, sé expresivo, sé perceptivo. Porque más que hacer cosas juntos, lo que engancha, une y crea conexiones y vínculos es compartir emociones. Y tercera, si puedes crear curiosidad, expectativa y hacer que la otra persona quiera preguntar, indagar, saber más y entonces te piense y te invierta más tiempo, hazlo. Si esa persona invierte más de sí en ti, tú le serás todavía más valioso. ¡Arre! ¿Cómo ligar naturalmente? Yo te diría, ábrete, sé sincero, haz lo que quieras, haz lo que sientas, sin trucos. No te preocupes por métodos. Mejor, ocúpate en ser tal que las cosas más importantes las tengas perfectamente claras. Ejemplos. ¿Rogar? No, preciosa, yo no ruego. ¿Aceptar menos precio? Pero si yo sé el gran tipo que soy, ¿cómo va a pasar eso? ¿Obsesionarte y perder la cabeza por alguien? No, pues sí tengo cosas muy importantes que hacer. No me daría tiempo de eso. ¿Conformarte con migajas de afecto? Pero si tengo pretendientes que ofrecen y demuestran todo su afecto, ¿por qué habría de conformarme con alguien que ofrece menos que eso? Al final es simple. Sé de verdadero alto valor. Y lo demás, y lo más importante, siempre lo tendrás claro. ¡Arre! Hoy me siento desmotivado, sin ganas de nada. Y está bien, se vale un día no sentir ganas de nada, ni hambre de más. Pero te digo algo, es temporal, pasará algunas veces. No es que nada esté perdido, no es que no puedas, no es que ahora seas diferente. Es solo que a veces estás muy cansado. ¿Recuerdas cuántas veces, después de un día muy pesado, antes de tocar la cama, pensaste, Estoy muerto, pero al día siguiente estabas bien vivo. ¿Y qué pasó en medio? Te recuperaste. Solo había que recargar batería. Pero sí, tú sigues tan capaz como siempre. Esa disciplina, esa fuerza, esa voluntad, esas manos siguen siendo las mismas. Tus virtudes, tus talentos, tus capacidades mentales y físicas, todo sigue ahí. Tu ejército no te ha abandonado. Te espera. Solo tómate un pequeño descanso. Una tarde, un día. Hasta puede que una semana. Entre más pronto, más fácil. Y vuelve a la carga. Has llegado lejos. Y tienes que llegar todavía más. ¡Arre! Entra a mi página para ver mis eventos, hablar conmigo o descargar mis libros, audios y demás contenido premium. Suscríbete al canal y activa la campanita. Deja tu me gusta si quieres específicamente más temas como este. Comparte si te gustó el mensaje. Comenta. Ya sabes que me encanta saber qué piensas. Búscame como Knicks Paradise en todas las redes sociales. Y lo más importante, recuerda que todo lo que haces, te convierte en quien verdaderamente eres.